Ana Guerra, invitada en la nueva temporada de Homo Sapin. Después de que se conociera que estuvo en el plató del programa de Neox, Formula TV ha confirmado que sí que se le podrá ver entre los próximos sketches. Con muchos nuevos espacios televisivos entre las parodias que llegarán próximamente a Neox, Homo Sapin ya prepara los capítulos de la siguiente temporada. Después del éxito de la anterior y del especial navideño, era de esperar que A3 Media no dejara pasar la oportunidad de apostar por nuevas entregas llenas de sketches que parodian toda la actualidad de la televisión. La nueva temporada tendrá varias novedades pero seguirá contando con algo habitual, los cameos. Entre ellos, veremos en las próximas entregas a Ana Guerra, la quinta finalista de OT2017. El día del rodaje lo dejó entrever el actor Elías Torrecillas, que participa en el programa, publicando una fotografía junto a ella en la que decía, hoy ha venido a jugar a Homo Sapin la guapísima Ana Guerra y le agradecía su sencillez y profesionalidad. Aunque no se sabía si se trataba de una visita al rodaje o si realmente estaba participando en él, Formula TV ha confirmado que Ana Guerra sí que aparecerá en la nueva temporada. Todavía es pronto para desvelar qué personaje o personajes parodiará, aunque sabiendo que OT es uno de los espacios que imitan en sus sketches, sería posible que Ana hiciese de ella misma o de alguno de sus compañeros. Las novedades de la temporada No obstante, Ana Guerra también podría aparecer en las parodias de otros muchos espacios televisivos, ya que para la nueva temporada se incluirá La Casa de Papel, The And Mides Tale, Maestros de la Costura o El Jefe Infiltrado. Todo esto, además de Eurovisión, como ya vimos en la parodia de la actuación de Alfred y Amaya con el tema Tu Canción. ¡Gracias!